Bueno, la Casa del Bicentenario es un lugar hermosísimo que tiene la ciudad de Concordia, allá en el Víctor Opel, y desarrolla permanentemente actividades de formación artística y culturales. Y en este caso también, sumada a la tecnología, con esta cosa muy innovadora de los puntos digitales, estas cosas. Bueno, es aquí que, hablando con Mariana, Mariana de León, que es una de las coordinadoras del espacio, trajo una propuesta interesante que tiene que ver con la cuestión educativa, un poco también por la política del Intendente Cresto de sumar lo cultural con lo educativo e ir en el desarrollo integral de los adolescentes en este caso, porque es un concurso abierto a las escuelas secundarias que tiene que ver con un video minuto sobre una temática que después lo va a explicar la subdirectora. Así que invitar a todos los colegios a participar de este gran concurso que va a haber en la Casa del Bicentenario. En un ámbito que a los chicos les encanta, ¿no? Las redes sociales, los videos, se están mostrando todo el tiempo. Sí, con estas nuevas generaciones tecnológicas que tienen que ver también, que yo realmente me he declarado muchas veces analfabeto en el tema tecnológico, porque tiene que ver con una cuestión generacional. Hay todo un público demandante de este tipo de participaciones. Y bueno, esto es un poco también la investigación de ella, a través del equipo de trabajo que es muy grande, de trabajar justamente en estas nuevas tecnologías e innovaciones. Así que bueno, esperemos que haya gran participación del estudiantado de Concordia. Bueno, Mariana, cuéntenos un poquito más en detalle acerca de este proyecto. Bueno, los docentes de cine y televisión de Casa del Bicentenario, que es Gabriel de Ciancio, y de edición de video, que es Marcelo Acosta, están participando, formando a los chicos, así que todos los chicos de colegios secundarios que se inscriban van a recibir la formación de estos docentes sobre lo que es un video minuto, cómo contar un argumento con imágenes, esto de lo visual, de lo audiovisual, brindarle elementos, digamos, para que ellos puedan realizar estos video minutos con mayor solvencia, introducirse más un poquito en lo que es la cuestión del cine, de lo que es el audiovisual. Así que... ¿Cuál es la temática? La temática es convivencia. Pensamos en esa temática, nos pareció muy actual y muy necesaria también tratar un poco, generar estos espacios donde podamos hablar un poco en qué podemos contribuir cada uno de nosotros en mejorar la convivencia diaria con el otro, ¿no? ¿Tendrá que ver esto un poco con romper algunas cuestiones que nos vienen atravesando, como la grieta, por ejemplo? Muchas, muchas cosas, sí. Yo creo que es un tema que toca mucho, que toca la igualdad, la violencia, un montón de cosas. Así que sí, yo creo que se puede prestar a la interpretación de los chicos y que cada uno saque lo que piensa sobre esto. Bueno, ¿y cómo hay que hacer para participar? ¿Desde cuándo? Bueno, las inscripciones ya están abiertas hasta el 23 de este mes y se pueden retirar las bases y los formularios de inscripción aquí en la Subsecretaría de Cultura, en Urquiza 638, también en Casa del Bicentenario, en Punto Digital, que es dentro del predio Víctor Opel, que es Maulín 1779, y también a través de las redes lo pueden hacer vía mail a casabicentenarioconcordia arroba gmail punto com o a través del Facebook de Casa del Bicentenario Concordia se comunican y allí les enviamos el material, lo pueden imprimir, lo completan y lo acercan o a Casa del Bicentenario o aquí a la Subsecretaría de Cultura. Bueno, ¿y cómo anda la radio que se viene instalando cada vez más? La verdad que muy bien, muy contentos, cada vez se van sumando más programas, así que bueno, vamos tupiendo ahí la grilla y también los chicos de colegios secundarios ya nos han presentado alguna propuesta y nos parece buenísimo que se sume la juventud y que se sume toda la comunidad, así que estamos muy contentos porque también es un espacio para darles más voces, que se escuchen y bueno, aprovecharlos porque es totalmente gratuito, por ahí mucha gente pregunta ¿y cuánto sale el espacio? No, es para ser aprovechado y que no haya un limitante, así que está bueno esto de que sea libre y que sea gratuito. Bueno, es una radio online, ¿no? Es online y bueno, quien la quiera escuchar puede hacerlo expresionesdelbicentenario.com, así todo juntito, allí entra a través de ese link y puede escuchar música de la más variada y bueno, diversas propuestas y los viernes, ya paso también un aviso, los viernes a las 5 de la tarde pueden escuchar el programa en vivo del taller de radio de Casa del Bicentenario con ahí con Federico Ramírez y todos sus alumnos que hacen el programa en vivo de actualidad e información de Tampoc. ¡Gracias!